GAMESHARE 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 Hola gente y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de GAMESHARE jugando Chopper of Hope Hola a todos Seguimos en el cooperativo Ya vamos a Netflix Eso fue rápido La decisión fue rápido Sí Porque podíamos enfrentarnos a Fuego 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 Me No 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 Puedes irte a la derecha No puedo Ok Fuego 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 cuca Fuego 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 malvada cuca rata el fuego lo mató no, la rata explota explota, ok había espacio explota rata en verdad explota bueno, esa rata se reventó en mi cara pájaro feo eso es lo que es, un pájaro feo piche rata no toque ahí holi quédate, quédate, quédate quédate, quédate quédate, quédate que no caiga que no toque el suelo vamos no, había otra no puedo creer que eso funcionó ay, 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 ay yey, un zanahoria pucha ahora si, apretá la lari le li relo una trucha ok 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 puta rata sáquese esta es mi plataforma sáquese ay ok, esto es seguro eso no parece muy seguro pero me daré a volver acá arriba ay, me caí me caí me caigo me sentí como cayendo nooo holi sí qué inútil por qué bueno, salió un pescado pero algo se quede Uh oh Eliminar las patas Espera Ahora si Espera, ahí va a haber Escaleras Te sigo Super Ok, ok, si puedes Yo puedo Rata Pinche rata Pinche rata Au Yay ¿Sabes por qué te llevan a Explodatorium? ¿Por qué todo explota? Yeah Justo si Que nos toquen las espinas Ah, no llega Ahí sí llega Señorita palera 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 ¿Palera estará bien? No, no se puede Pero esa es tu O tal vez sea una señorita empaladora No Digo, una pala Sí No es eso No es eso No es eso Lo que significa esa frase Ay Uh oh Voy por tu dinero Me caí Au, no te quedes con las espinas Tengo tu dinero ¿Por qué? ¿Por qué siempre que voy por tu dinero me muero? Porque me muero en lugares inconvenientes Tal vez Oh, no hay forma de accederse al lugar si no explota la rata ahí Interesante ¿A quién pide pollito? Uh, pollito Oh, sí Oh, sí No sé si soy un buen compañero para COOP Se acercó así de ti Lo sé, se llama nadita ¿Qué? ¿Qué? ¿Juego? 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 ¿Discuelta? ¿Qué fue eso? Creo que todo pierde eso ¿Cómo se llaman esas cosas? ¿Hadas? ¿Estás bromeando? ¿Son naditas? Bien pinche ceasos, naditas Que te voy a decir ¡Pégale! ¡Pégale! Eso Soporte tengo ¿Ahora sí quieres bajar? Sí ¡Holi! ¡Woohoo! ¡Oh oh! Eso es una araña ¡Ah no me digas! ¡No quería comérmelo! ¡Ah bueno! ¡Eres una chica de verdad! Me gusta el pollo Que referencia más vieja Yo no quiero destruir esto Quiero llegar ahí con un salto Así Oh my god Ahí Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Inesperado trabajo en equipo Creo que en eso se resume Todo nuestro juego de show Oh no Oh no Oli No No Solo no 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 puedes volver Si no Pero es que no 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 Ay Que terrible Es el segundo checkpoint ¿Te das cuenta que estamos perdiendo dinero? Ya habíamos ganado dinero Ahora estamos perdiendo dinero Pero lo podemos recuperar El dinero perdido se recupera Salta de ahí Créeme que me entere Oh oh Estimada Sofía Acabo de matar el suelo Mami no Mami no Oh no Oh no 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 Deja que caiga Deja que caiga No No quiero que caiga Pero no Sumo puntos No 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 Ok Recomiendo no romper más del lugar Estás seguro de eso Si Oli Beto Voy yo Creo que no hay mucho que podamos hacer Tienes que Peñir tú también ¿Tengo que? Si Si no creo que te automata Ok Ok Tú Baboso Baboso Oh eso es un checkpoint Si Ok Aquí hay que caer ¡Pullito! Yay Tengo toda mi vida de vuelta Toda mi vida Toda mi vida Esto yo no he visto antes Haz algo Haz algo Eso hago No se le fuego No se le fuego ¡Explotado! Muy bien Tomalo 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 Oh ese pollito automático ¿Qué es? ¿Espollito automático? Oh por dios ¿Qué pasó? No se Pero ese era un pollito automático Es hecho Es hecho El circuito Aquí no ha pasado nada Yo voy a seguir Pejando Maldito alcohólico Maldito alcohólico Au Bueno eso es mucho fuego ¿Quieres volver? ¿Puedo volver? Puedes volver Volveré Como dice la canción Si entro Yo también No 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 Sí Ahí está Muere ¡Wops! ¿Por qué no era sota el fuego? No sabía que iba el chalí en juego Ok Que había arriba Una manzana ¿Podrá ser este el fin del hombre araña? Sí, una manzana ¿Qué se te acuerda? ¿Te acuerdas un poquitito? Como la zanahoria o el tecao Quiero saber si los micores los compartimos Vamos a ver Venga, va a volver ¡Venga, va a volver! ¡Holi! Sí, creo que te conviene Te voy a ocupar esto Por mí Au Si, yo debería ocuparlo Pinche baboso ¡Déjame ser! La puta madre ¡Holi! Cuidado con la harita Espera Espera Ah Ya veo Estás tocando un contra Espera Quiero ver ¿Qué es lo que pasa? Si yo me tomo el licor Y ahora te intento seleccionarlo ¡Son compartidos! Esto no es bueno Pero estoy casi seguro Que el check cuenta Está del otro lado Así que voy a intentarlo Con el dije Toma dos No, 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 no No me vas a obligar a ir allá Pues no te obligo Ay Ay Ay, fuego Y aditas Ay, me morís No, no, no No tienes como Oh no No tienes como No lo hagas No 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 Ajá 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 No vale la pena ¿Por qué? Lo he pedido todo Me voy Dije que me voy Espérate ¡El alcohólico! Ok, quédate ahí Yo voy a pedirle al alcohólico una recarga Y mensilidad por 10 segundos No es mala ¿Qué hice? ¿Por qué hice eso? Te tomaste el licor El licor para absorber dinero Túpido Bueno, ahora puedes absorber tu dinero ¿Por qué no lo he decidido? Si me he estado seguro De que estaba en 10 ¡Oh! Oh no ¡Oh! ¡Lo hice! No he comido ningún ensayo No vuelvas ¿Por qué vuelves? Porque dinero Ahora sí A ver, mejor no he hecho cuenta ¡Ahí en checkpoint! No me agradece Shovel Knight ¡Estaba segura Que había ido Y lo que pasa No creo ¡Puesito! ¡Eh! ¡Mira! ¡Yay! No me agradece Shovel Knight ¡Oh thank you for ничего ¡Ah! Chuchuchuchu Chuchuchuchuchuu ¡Ay! Chuchuchuchuchu 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 ¡チャンネル ahhh Ah no hay nada más divertido que hacer estas cosas ¿Vas a docento? ¿Sabes qué? Por un segundo agradezco que tú no seas de las que dice cállate Javier. Creo que puedo subirme. ¿Estás segura? Sí. No. Estuve por abajito. Esto se llama COOP. Trabajo en equipo. ¿Viste? Trabajo en equipo. ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Qué manera de morir! ¡Dinero! 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 ¡Llegamos al final! ¡Dinero! 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 ¡Ey! Tú puedes ocupar el licor azul. Con el licor azul pasas 10 segundos invencible. Tienes que elegirlo así. Tienes que elegirlo primero y ocuparlo cuando estamos adentro en la pelea. ¡Eso! ¡Sí! ¡Se me fue el agüita para atrás! ¡No! ¡Ponte el licor! ¡Ponte el licor! ¡Ponte el licor! ¡Estoy seguro! ¡Sí! ¡Estoy seguro! Todas y nos va a salvar. ¿Qué he puesto? Yo voy a ir con la pelita de fondo. ¿Hay que lanzarse? Sí. ¡Eh! ¡Dejadme en paz! ¡Mostraos, Plague Knight! ¡Vuestras artimañas no me detendrán! ¡Artimañas! ¡Eh! ¡Los frutos de mi estudio no son meros trucos! ¡Bum! ¡Jejejeje! ¿Queréis aprender de mí? ¡Eh! ¡Os prometo que será deslumbrante! Tu licor, tómatelo. ¡Ah! ¡Volvió! ¡Ah! 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 ¡Bolitas de fuego! ¡Bolitas de fuego! ¡Oh no! ¡No! ¡No! Ok. Puedo ver todavía lo que... ¡No! Pero... Estuvo bastante bien. Sí. Estuvo mucho mejor que las anteriores. Especialmente contra Plague Knight. Ok. ¡Bolitas de fuego! Ya no está. No, ya no hay licorias. Ok. En ese caso. Ese. ¡Ah! ¡Qué bruto dios! ¡Justo en frente mío! ¡Au! ¡Qué más! ¡Le pegué con sus propias cosas! ¡Yay! ¡Au! ¡Pégale! 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 ¡Bien! ¿Le caí encima? ¡Sí! 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 ¡Woo! ¡Ah! Por fin. Ajá. No sé en que momento pasó, pero por fin. ¡Ah! Oh, ese es fuerte. ¿Hay que rescatarla de nuevo? No, esta vez no hay sueño. Ok, no hay sueño. Solo nos sentíamos con sueño. ¿Qué? ¿Qué? Tu quieres poder pisar este a este perdi... ¡Ey! ¡Ey! Me caí menos que tú Me caí menos que tú Aunque haya sido solamente porque estaba saltando ¿Sabes qué fue asombroso? Cuando dijiste me voy e inmediatamente mejoraste A rabia Muchas gracias y nos vemos en el siguiente En el siguiente episodio Más muertes Más dinero y más pérdidas de dinero Y con algo de suerte Más retro chanzana Quiere que baile Más dinero y más pérdidas de dinero 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 Más dinero y más pérdidas de dinero